Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duela el alma Quizá después me juzgues mal Por intentar callarla Y yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino falla Y tú podrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por lanzar Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmura la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Te vi llorar Y ya ves Casi siento placer Te vi llorar De dolor Por vergüenza Tal vez Te vi llorar Por vergüenza el tanto que el supranto ya se voló y el tiempo se voló el amor, su beso y amor el tanto tu encontró esa propia fe elelo cada vez a seguir Ya triste reveló un camino a seguir Ya triste reveló un camino a seguir Ya triste se acabó